Ha pasado casi un siglo y parece que fue ayer cuando jugabas conmigo cuando corrías a mis brazos y me dabas tu cariño sin pedirme nada a cambio No me lleves al asilo, ese sitio está muy frío, está desnudo vacío, quiero quedarme contigo Quiero quedarme en mi casa, la poca vida que me he quedado con mi gente, mis amigos y esa pequeña plazuela Recuerda que tienes hijos y el tiempo pronto se pasa No me lleves al asilo, déjame morir en casa Recuerda que tienes hijos y el tiempo pronto se pasa No me lleves al asilo, déjame morir en casa Quiero quedarme en mi casa, con mi gente, con los míos en ese bar de la plaza donde tengo mis amigos Entre partida y partida y alguna copa de vino Contamos nuestras vivencias y hablamos todos de lo mismo De batallas que ganamos y de cosas que perdimos Ya sé que soy un estorbo para tu vida privada Pero me cuesta creer lo que dicen tus palabras Que me tienes que llevar, que será mejor para mí Que me voy a divertir entre gente de mi edad Y yo te digo mentiras, allí la gente está Porque no tienen a nadie o nadie o nadie las quiere da Y yo te digo mentiras, allí la gente está Porque no tienen a nadie o nadie las quiere da Y yo te digo mentiras, allí la gente está Porque no tienen a nadie o nadie las quiere da Y yo te digo mentiras, allí la gente está Porque no tienen a nadie o nadie las quiere da